Señores, Nayib Bukele se ha convertido en un ejemplo para nuestra región y este video es la parte 2 de todos los logros de su política antipandillas. Literalmente los pandilleros se están arrancando, están quemando los tatuajes de su piel intentando escapar de la fuerza pública en El Salvador. Pero vamos con esto. Preocupada la ONU por violencia en El Salvador porque según ellos no se estarían respetando los derechos humanos. Antonio Guterres se declaró preocupado por el aumento de la violencia en El Salvador. Les cuento. Los últimos 6 días, 0 muertes en El Salvador. El Salvador, ¿cómo no va a estar preocupado Antonio Guterres si esta gente vive de la destrucción de nuestros países en el denominado Tercer Mundo? A ellos les convienen y a todas estas ONGs les convienen nuestros conflictos. Y como lo ha dicho Bukele, si tú quieres ser un país rico y una potencia, tienes que hacer lo que hacen los países ricos y las potencias. No lo que las potencias te dicen que hagas. Pues bien, está muy preocupado por las medidas adoptadas de Nayib Bukele para combatirlo. Eso sí, ellos nunca están preocupados por los picos de violencia que generan las pandillas. No, están preocupados porque están capturando a los pandilleros. Y vamos a ver en detalle realmente cuáles han sido las últimas medidas y qué es lo que está pasando en este momento en El Salvador. Pues bien, hasta hace poco, como nos dice el presidente, los pandilleros se mostraban orgullosos sus tatuajes porque los tatuajes son señal de estatus, de rango y atemorizan a los demás. Ciertos tatuajes significan que usted mató a un policía. Ciertos tatuajes significan que usted asesinó a un civil. Y así sucesivamente. Pues bien, ahora se queman el cuerpo con tal de ocultar estos tatuajes. Nadie se lo imaginaba. Y esto lo está logrando hoy Nayib Bukele. Van a envejecer en la cárcel porque los delitos de estos señores no prescriben, no prescriben. Y literalmente se están arrancando de la piel los tatuajes. ¿Por qué? Bueno, porque es que ya no mandan los pandilleros. Manda la autoridad, la ley y el orden. Manda Bukele. Tremendo, 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 tremendo. Demostrando Nayib Bukele que si usted quiere arreglar la situación de seguridad del país, si usted quiere, basta voluntad política. Basta ser serio con este tema. Y si no lo han hecho en nuestros países, es porque no quieren hacerlo. Bueno, también es todo motivo de humor. Muchos creen que el tatuaje de este señor es como el símbolo de Chevrolet, el símbolo de Batman. Seguramente para las organizaciones de derechos humanos, que son organizaciones de izquierdos humanos que lloran por un solo ojo, que defienden los derechos humanos de modo selectivo. Pues claramente para muchos de estos señores, este señor realmente es Batman, el caballero de la noche o algo por el estilo. Un justiciero, un salvador. Pues la gente está reaccionando a esto. Se está burlando de esto. Algo sin precedentes. Entonces, yo sé que de alguna forma uno podría pensar y decir, bueno, pobrecitos, estos señores en esta situación en la que están. Pero hay que pensar que ellos están allí porque han estado destruyendo y pasando por encima de los derechos del resto de ciudadanos. Vamos con otra. Bueno, como les comentaba, como lo vemos, como cualquier persona los ve, terroristas, como los ve la comunidad internacional. Ustedes saben que la comunidad internacional son solo tres o cuatro ONGs que ellos mismos se definen como la comunidad internacional. Que de comunidad no tienen nada, ¿no? Y que precisamente están pasando por encima de los ciudadanos de bien. De los ciudadanos de bien. Ahí los vemos. Algo de humor. Algo de humor en medio de esta situación tan compleja. Pero que muestra que se puede mejorar la situación de seguridad en el país. Ahora, ¿un tatuaje es señal de delincuencia? No. ¿En El Salvador? Sí. Pero no cualquier tatuaje. Tatuajes que van ligados a estas pandillas. Esto no quiere decir que si usted tiene tatuajes no pueda ir a El Salvador. Ridículo. Pero uno encuentra argumentos de este tipo en las redes sociales, ¿no? Que es el mejor presidente que han tenido. La gente lo está apoyando. Pero vamos también a ver otros datos. Por otra parte, un pandillero. En el video anterior les mostré un pandillero que literalmente se metió debajo de la tierra. Y estaba escondido. Pues ni ahí pudo salvarse. ¿Qué vemos? Bueno, un pandillero que se escondió entre ladrillos y tenía sábana. Y todo. El tipo vivía ahí. Dan lástima. Esta gente da lástima. Dice Bukele. Hasta que uno se acuerda que el requisito para entrar a estas pandillas es asesinar. Y no se diga más de todos los crímenes que cometen después. Y les va a tocar envejecer en la cárcel. Ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Agua, cobija, linterna. Tremendo. Tremendo. Y esta es la situación. El pandillero se escondía entre ladrillos. La mamá del pandillero contando los ladrillos estaba. Según ella, el muchacho estaba trabajando con los ladrillos o algo así. Esto es humor, ¿no? Lo que están planteando ahí. Por si alguien de pronto piensa que no. Bueno, la gente apoya. Sin duda. Vamos a ver este dato que quería presentarles. Seis días consecutivos de cero homicidios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Después que los datos eran más o menos de 60, de 40 al día. Esto yo lo comenté en el video anterior. Bueno, impresionante. Impresionante. Seis días con cero homicidios. Está mejorando el comercio. La gente se está recuperando los parques. La gente está saliendo de paseo. Que le daba miedo salir de paseo. Eso es lo que no hay en Colombia. Y que no hay en otros países de nuestra región. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Cero homicidios, señores. Impresionante. Impresionante. Estamos hablando de datos de 20, 25, 30, 40 homicidios diarios en otros años. Pues Bukele lo ha solucionado. En este momento van 20 mil capturas desde que inició la guerra contra las pandillas. Ustedes saben que se aumentó también el término para esta labor. Y en 33 días van 20 mil. En más o menos 16 años o más capturaron 15 mil. Este tipo en 33 días arregló la situación. ¿Cómo sabes que es pandillero? ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes que este angelito es pandillero? Bueno, evidentemente es un pandillero. Es un pandillero. ¿Cómo? Pero tú ¿cómo sabes que ese señor es pandillero? ¿Cómo sabes que ese angelito también es pandillero? Bueno. Es una situación tremenda la que viene en el país. Nos dice que en 30 años solo capturaron 16 mil. Y que en 33 días ese número va en 36 mil. Van a ver ustedes cómo se esconden estos tipos. Que es una vaina que eran la gente buena. La que se tenía que esconder. Pero Bukele hizo lo que había que hacer. Bueno, capturaron extorsionistas en Armenia. Y es que la mayor parte de las personas que sufren la delincuencia no son los ricos. Son los pobres. Los que no tienen para asegurarse bien. Para tener los mecanismos para protegerse, etc. Bueno, por eso es que tienen tantas monedas. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué los defensores de derechos humanos no defienden a la gente buena, honrada y trabajadora? Miren, estas imágenes son imágenes de la extorsión a los pequeños negocios. No es el negocio del centro comercial. Son los pequeños negocios de los ciudadanos de pie. De a pie. Monedas. Porque no les dejan nada. Se está acabando todo esto. Se está acabando. Entre más pobres la gente, más la extorsionan. Millones de víctimas. ¿Por qué ninguna organización defiende sus derechos humanos? Porque no cuentan. No cuentan. Hoy en Colombia hubo un atentado del grupo terrorista FARC y ELN. Creo que ambos se pusieron de acuerdo. Dejaron heridos a militares y a niños. Las organizaciones de derechos humanos en Colombia no se pronunciaron. No se pronunciaron. La ONG Temblores, financiada por Soros, no se pronunció en Colombia. ¿Por qué? Nayib Bukele es el presidente, según esta consultora, de mejor aprobación en el mundo. Es el político, es el presidente con la mayor aprobación en el mundo. 83% de los salvadoreños apoyan a Bukele. Impresionante, impresionante, impresionante. En el primer lugar, en el primer lugar. Y nosotros acá gobernados por ONGs extranjeras. Miren, estos tipos se ponen los tatuajes incluso en la cabeza y hay que raparlos para encontrarlos. Tremendo. Obviamente ustedes han visto la misma simbología en muchos de estos tatuajes. Porque es la simbología de los maras, ¿no? Pandillero. Miren este pandillero maquillado. ¡Ah, mírenlo! Este pobre angelito. Se maquilló la cara para que no descubrieran que era un pandillero. Dice Bukele, varias capas de maquillaje para tratar de ocultar sus tatuajes. Ja, 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 ja. Bueno. Tal vez alguna de estas personas que uno ve en imágenes pueda generar un sentimiento de escozor, de empatía, de solidaridad, de tristeza. Pero hay que entender que esta gente que son delincuentes, son terroristas y que han destruido familias. Y que han destruido al pueblo salvadoreño. Y automáticamente se te pasa, ¿no? Esta mujer, y con esto cerramos, dice que está desconcertada porque entonces todo el que tiene tatuajes es pandillero. Bueno, no. No es cierto. No es cierto. Hay una cierta tipografía y una cierta simbología de estos tipos. Y este señor acá nos va a contar que, por ejemplo, la iconografía del pandillero tiene un cierto significado desde los 90. Por ejemplo, nos dice, en la cara significa, desde 1900, perdón. Nos dice, en la cara significa que asesinaste a un miembro de la ley. Y si tienes una lágrima, que asesinaste a un civil, por ejemplo. Y así, esto sigue, continúa, se expande. Sería chévere contar con una persona que viniera a explicarnos esa simbología. A lo mejor si ustedes conocen a alguien, estaría espectacular. Pero, bueno, esa es la situación. Con esto cerramos la transmisión. Les cuento que voy a estar sorteando, a ver dónde los tengo, estos dos libros. Estos dos libros los voy a sortear esta noche, en unas horas, en mi cuenta de Instagram. Los requisitos los encuentran en mi canal de Telegram. Básicamente tienen que ir a darle retweet a uno de mis últimos trinos en Twitter, donde está la foto de estos libros. Y los pasos para participar. Lo haré a las 10 de la noche en mi Instagram. Un abrazo a todos. Difundan este video. Sigan llevando este mensaje a los demás. Y los que quieran apoyar, pueden hacerlo acá arriba, en Patreon, desde 2 dólares al mes. O desde acá abajo, en Neki o Davi Plata. Este es mi número. Un abrazo a todos. Y síganme por allá en Instagram y en Twitter. Chao, chao. Bendiciones.